Martín Yesa, Intendente de Pinamar. ¿Qué tal Martín? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, un cariño a todo el equipo y saludos a todos los que nos están escuchando desde Pinamar. ¿Cómo está la cosa ahí? Esta es la pregunta obligada. ¿Cómo está Pinamar? Es el lugar donde siempre nos ha gustado ir a veraniegos. Acá Dai, mi compañera, se está arreglamiendo. Muy fan, muy fan. Y mira, no quiero incrementar el problema de Dai, pero estamos con días soleados de, no te voy a decir veraniegos porque no son veraniegos, pero estamos con días de 19, 20, 21 grados. El mar está planchado, cielo totalmente despejado. Mate en la plaza ya. Sí, no hay viento encima, no hay viento. O sea, ahora estoy justo en la playa, la verdad que está precioso, hay gente caminando, así que bueno, la verdad que muy bonito. Y en lo que se refiere a lo epidemiológico, estamos con cerca de 410 casos entre pinamarenses y gente que nosotros incorporamos también al testeo, gente que capaz viene por un fin de semana o que viene por unos días. Estamos con 410 casos en total. Y en lo que se refiere a la ocupación hospitalaria, que es el tema principal en donde todos están poniendo el ojo clínico, nosotros estamos con un 50% en promedio de la ocupación de las camas. Y de ese 50% de ocupación de las camas, el 50%, es decir, la mitad de las camas ocupadas, es gente que fue derivada de nuestra región, es decir, de Tandil, de Dolores, de Villages, del Partido de la Costa, lugares en donde se han saturado los sistemas de salud. Y nosotros, por contar con disponibilidad de camas, la han enviado. Igual es cierto, nosotros también somos parte de la provincia de Buenos Aires. En nuestra región, las camas tienen un nivel de ocupación por encima del 75%. Así que sabemos que tarde o temprano, si no hay ningún cambio, jurisdicciones como la nuestra deberían seguir una tendencia parecida. Así que hoy estamos así y estamos trabajando para tratar de mantenerlos la mayor cantidad de tiempo posible así. Bien, Martín. ¿Qué te parecieron el nuevo anuncio del presidente? Que hay que desmenuzarlo un poco para saber si hay alguna diferencia con el anterior. Me pareció que fue mucho menos de lo que se esperaba. Pero bueno, me gustaría saber tu postura, tu opinión, cómo te estás manejando en Provincia de Buenos Aires, afuera de lo que es solo tu municipio. Bueno, en primer lugar, con un problema bastante central que algunos intendentes estamos observando ya en el último tiempo. Nosotros, en la última semana hemos visto algunas declaraciones, fundamentalmente el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dijo que la oposición celebra las muertes de la gente. Y la realidad es que nosotros hemos sido personas muy responsables. Yo soy intendente Juntos por el Cambio. Soy parte de un partido que hoy le toca ser opositor. Pero hemos tenido una participación por demás constructiva y colaborativa en todas las decisiones que se tomaron, incluso ante las decisiones con las que no estuvimos de acuerdo. Entonces, realmente, el presidente se ve ante una encrucijada, que es que por un lado le toca administrar una situación de crisis como nos toca a todos, una crisis de pandemia que ha generado consecuencias primariamente en la economía, que era una economía que ya estaba dañada, que generó un emergente que ya venía, es un problema desde hace años, pero que volvió a profundizarse, que es el de la inseguridad. Entonces, una crisis de pandemia, una crisis de economía, una crisis de inseguridad. Y en el contexto de todo eso, con una debilidad en la confianza y de la palabra, porque básicamente en una misma conferencia de prensa nos pide dejar las diferencias de lado y después dice la chicanema de Eugenia Diablo a los que no piensan como él. Entonces, hay un problema central por parte de la presidencia y espero que el presidente, con esta conferencia, haya dado pie, ante la complejidad que tenemos por delante, a una nueva etapa en donde se dedica a recuperar la confianza de las medidas. ¿Por qué? Porque si hubiera tomado medidas en este contexto de lo que fueron las últimas dos semanas, el problema principal de cuando uno reviste autoridad y emite decretos o reglamentaciones, el tema central después es hacerlo cumplir y que la ciudadanía lo acompañe. Fíjense ustedes, Charlie, que el año pasado, sin necesidad de fuerzas federales y de la policía, que igual estuvieron, la gente entendía, digamos, casi de manera total, una gran parte de la sociedad entendía que nos teníamos que quedar en casa y que nos teníamos que guardar. Bueno, ¿qué pasó entre ese momento y este momento? Bueno, podríamos estar un rato larguísimo, pero en lo que respecta, concretamente, si lo tuviéramos que sintetizar, es que hubo algunas decisiones sobre las que no hubo autocrítica y hubo otras decisiones que luego no fueron del todo bien explicadas o que siempre se terminaron cruzando con la política. Así que, ¿cómo observo este anuncio que, digamos, finalmente lo que termina haciendo es prolongar medidas que se habían tomado hace dos semanas? Bueno, primero vamos a observar lo que dice la letra del boletín oficial, tanto de la provincia de Buenos Aires, que se hace siempre después del gobierno nacional, pero a grandes rasgos vamos a ser muy cautos. Sí soy de la idea que es preferible tomar decisiones ya de manera total, porque seguir hablando del área metropolitana de Buenos Aires y quizás apretar en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires con un descenso de fases y que en lugares como Pinamar, por ejemplo, o lugares del interior a los cuales la gente se podría ir, no sirve porque vos retrocedes de fase y la gente se va a venir a lugares como estos y después vas a tener que retroceder esta fase. Entonces, yo soy de la idea de que si estamos ante un problema de saturación real del sistema es trabajar en equipo como lo hicimos el año pasado, pero bueno, sin entrar en chicanas, digamos, las personas que somos electas y que tenemos lugares de representación y de gobierno, siempre lo primordial es tratar de cuidar la palabra y de llevarla a la ciudadanía a soluciones y más aún en circunstancias como esta. Martín, ¿cómo estás? Leonel Paredes te saluda. ¿Qué tal, Leonel? Te quería hacer una consulta muy clara. A ver, ¿cómo están las pymes en Pinamar, toda la parte del partido en sí? ¿Los comerciantes? O sea, ¿hay muchos que cerraron con todo el tema de la pandemia o siguen estando en pie? Hace poco estuve en la Patagonia y la Patagonia, al depender del turismo internacional, la vi con una mucho más afectada de lo que está afectada una economía como la nuestra. A nosotros lo que nos pasa es lo siguiente, como le puede pasar a otras pymes de otras ramas de la industria o de la economía. Al depender del turismo nacional a nuestro sector de hoteles, a nuestras pymes hoteleras, a nuestras pymes gastronómicas, lo que vos observás es que hubo laburo, se laburó, pero la plata no alcanza. Ese es el tema central, te diría, casi de la economía en general, ¿no? Que es que capaz sí, estás con laburo, estás con movimiento económico, tuvimos una buena temporada de verano, pero así todo la plata no alcanza. Eso por efecto de la inflación, porque no pudieron actualizar los precios a la par de lo que le aumentaron algunos costos en dólares. Entonces ese es un problema central, tanto para el empleador como para los trabajadores. Martín, ¿y cómo está la relación con Kicillof? Siendo vos, obviamente, de la oposición, ¿cómo está el manejo de fondos, el manejo de la relación política e incluso hasta la relación personal, te diría? Bueno, empezamos por el final. En lo que es la relación personal, siempre cada vez que hemos tenido alguna diferencia o alguna coincidencia o alguna necesidad, hemos conversado y la verdad que la relación en lo personal es institucionalmente saludable. Después en lo que se refiere a su relación con nuestro sector, hay una hostilidad desde hace un tiempo, pero del frente de todos en general, como también es cierto que hay una parte de Juntos por el Cambio que mantiene, y por eso aclaro que son sectores dentro de cada espacio, ¿no? Es la dinámica que estamos viendo en los últimos años, que hay sectores que tienen un mayor nivel de hostilidad. Pero nuestra relación con el gobernador, a ver, es de tensión en un contexto de crisis como el que estamos atravesando, pero por suerte nos hemos podido poner de acuerdo en muchos temas centrales, y lo hemos acompañado cada vez que tomó decisiones. Luego sí, en lo que es el tema de los fondos, los representantes en el Congreso Provincial de Juntos por el Cambio han sabido discutir fondos que se coparticipan para todos los municipios, por igual, vinculados a las obras. Así que, en ese sentido, se ha arribado a buenos niveles de consenso con el gobernador. Bien, y con el tema vacunación, Martín, ¿cómo están? Vos sabés que yo soy de un partido de la Provincia de Buenos Aires también, en realidad, bueno, ya mi familia queda allá, ¿no? Pero de Carlos Tejedor, y bueno, fui monitoreando más o menos cómo les llegaba la vacuna y demás. ¿Cómo están ustedes en Pinamar? Bien, nosotros estamos un poquito por encima de la media de lo que es la vacunación de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, yo estimo que ya a partir de la semana que viene vamos a estar cercanos al 15% de la vacunación total. La realidad es que está llegando, digamos, cuando llega a la Argentina y llega a la Provincia de Buenos Aires, a nosotros no llega. Así que, en ese sentido, hubo algunos problemas con el tema de la asignación de turnos, pero todas cosas que se fueron resolviendo, digamos, muy operativas, pero que se fueron resolviendo bien. Bien, y en la parte económica, pero más global, Martín, ¿cómo ves el tema pandemia? Viste que el año pasado se hablaba, bueno, lleguemos a 2021 y parecía que este año ya se iba a hablar de post-pandemia. No es así, vemos que es un 2020 bis y que incluso en algunas cosas hasta estamos más desorganizados. ¿Cuándo crees, como se dice en el campo, que va a empezar a clarear? Y la verdad es que, por un lado, nosotros acá en el caso de Pinamar lo que vemos claramente es que hay una Argentina silenciosa que sigue generando recursos, que sigue generando riqueza, que sigue generando trabajo. A pesar de las trabas y de los obstáculos que pone el Estado, hay un sector privado en Argentina que no se resigna, que agacha la cabeza, le sigue metiendo. Pero la verdad que con algún nivel de pesimismo en el corto y mediano plazo, fundamentalmente por la capacidad y la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, de los trabajadores, de los comerciantes y de los distintos sectores de la economía. Si estamos ante una situación extraña, que es un crecimiento, lo hemos visto con las cifras del INDEC, el aumento de la pobreza en la Argentina, pero por el otro lado, con ingresos récord en lo que se refiere a algunas ramas, por ejemplo, con lo que pasa con la cosecha de la soja y el valor internacional de la soja. Entonces, son algunas cuestiones que generan contradicción sobre cómo un país, con estos elementos, con estos recursos, con esta materia prima, con esta logística, con esta capacidad, con un sector privado. Vi esta semana una nota, ya salió la cotización de Bioseres, finalmente, que se venía postergando en Nasdaq. Entonces, realmente, digo Bioseres, para el que nos está escuchando o no conoce, es un laboratorio de innovación biotecnológica, aplica del agro, debe ser uno de los dos o tres laboratorios más importantes del mundo. Bueno, cuando uno ve todo eso y a la misma vez ve que los representantes políticos no logran ni sentarse en una mesa a tener un diálogo cordial, realmente genera algún tipo de crisis, fundamentalmente porque parte de ese movimiento económico que vive la Argentina, de esa innovación, de esa inteligencia que está aplicada a la economía, ve que el país, con recetas que tienen 80 años prácticamente, no logran hacer que eso le llegue equitativamente a los trabajadores. Y sí hay un tema central respecto a este tema de la economía, que es, estamos ante una crisis económica de corto y mediano plazo, pero en donde creo que muchos de nosotros entendemos que vale la pena dar la lucha y dar la pelea, es que entendemos que en el largo plazo la discusión principal pasa por la educación. Es decir, podemos estar atravesando una situación de crisis económica como la han tenido todos los países del mundo, los grandes, los medianos, los chicos, los desarrollados, los no desarrollados. A todos, tarde o temprano, incluso en la vida de uno, nos toca atravesar crisis. Pero en el contexto de crisis sí es muy importante y mientras más desigualdad y mientras más pobreza, más importante y más prioritaria todavía es una agenda vinculada a la educación. Martín, te llevo al plano político. Y primero te quiero preguntar cómo se está preparando o cómo ves que se prepara la oposición. Primero para la legislativa, pero después para la pelea de fondo, que es 2023, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué podés contar vos? Que obviamente estás mucho más cerca que nosotros de la toma de decisiones. Bueno, en un primer nivel, para lo que es el 2021, está en discusión el tema de postergar las PASO, porque realmente, sobre todo los que estamos en gobierno, estar pensando en que acá a dos meses tendrías que entrar en un proceso electoral suena distanciado de la realidad, ¿no? Y sobre todo de la realidad que vivíamos recién, en esta situación de crisis económica, que genera tanta angustia en tanta gente. Imagínate si en dos meses te empezaron a hablar los políticos de que los votes. La verdad que sería un problema ya global. En lo que se refiere a Juntos por el Cambio, yo creo que lo que se logró finalmente, y que fue algo que empezó Mauricio Macri ya en el año 2012 aproximadamente, y que se potenció en el año 2015 con lo que fue Cambiemos, con el nacimiento de Cambiemos, junto al radicalismo, la coalición cívica, distintos sectores que fueron nutriendo el espacio. Nosotros somos un equipo. Esa es una ventaja. Es un equipo que tiene varios nombres, y los distintos nombres podrían ser muy representativos. Así que tenemos algún nivel de tranquilidad. Y después, básicamente, tenemos una dinámica de trabajo muy abierta y bastante dinámica. O sea, yo hoy justo estuve hablando con María Eugenia, perdón, ayer estuve hablando con María Eugenia, con Mauricio, con distintos representantes del radicalismo, con mis colegas intendentes, con Jorge Macri, con Diego Valenzuela. Es decir, existe una dinámica de trabajo. Entonces, al final del camino, cuando finalmente llegue el proceso electoral, nosotros ya sabemos cómo tomar decisiones, porque tenemos un método y tenemos una forma de trabajo. Y después, finalmente, quién represente mejor los intereses y las preocupaciones de la ciudadanía. Y hacia el 2023 es una búsqueda que empezó ya en un primer nivel con la autocrítica. Hubo una autocrítica por parte de Mauricio. Existió una autocrítica por parte de María Eugenia Vidal. En paralelo han surgido nuevos liderazgos dentro de nuestro espacio o liderazgos que ya existían, pero que se han potenciado. Así que el camino hacia el 2023, en el caso nuestro, hoy tiene como principal desafío lo que dijo Mauricio Macri, que a mí en lo personal me representa, que es somos el cambio o no somos nada. Así que hacia el 2023 yo creo que el mantra principal detrás del cual vamos a estar trabajando muchos de nosotros es en recuperar la capacidad de transformación de una Argentina que pide a gritos cambios. Cambios. Porque hay muchos argentinos que creen que vale la pena seguir peleando para que nuestro país y la ciudad en la que cada uno de nosotros vive valga la pena. Valga la pena y sea el lugar en el que se imaginan que sus hijos, sus nietos crezcan y se desarrollen. Bien, Martín. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. Por favor. Un abrazo grande, un placer y un cariño a todos. Los esperamos en Pinamar. Hasta luego. Fue Martín Yesa, intendente de Pinamar.